La pareja compuesta por José Márquez y María Nilo es la nueva ganadora del Campeonato Provincial de Cueca del Adulto Mayor, que se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Melipilla. Como es costumbre con los adultos mayores, tuvieron una gran participación en este campeonato y junto al público que se dio cita en el principal paseo de la ciudad disfrutaron del baile y la música. El paso que viene para María Nilo y José Márquez es participar de la fase regional, la que se llevará a cabo el 29 de agosto y que es antesala para el Nacional, que se desarrollará el 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Tomé.